La Escuela de Marimba Flavio Galo, fundada en 1996 como una iniciativa cultural y social, ha llegado a sus 20 años, ofreciendo enseñanza de la ejecución de instrumentos al público en general. Flavio era alumno del Maestro Tuntún y allá por los años 80 se conocieron y los dos locos por el arte de la marimba, pues soñaron en masificar y hacer un centro de enseñanza de marimba. Pero la muerte de Flavio sucede en 1994 y ese sueño quedó truncado hasta en 1996, cuando su servidora con el Maestro Tuntún nos dimos a la tarea de ponernos ese reto y de fundar la escuela. La escuela cuenta con instructores que crecieron en este lugar y que por su amor y dedicación a la música, se han convertido en líderes de enseñanza para las nuevas generaciones. Y no solo marimba hemos estado enseñando, sino también se han agregado la flauta, la percusión menor, la guitarra. Y los 12 años que tengo yo de estar aquí, al haber terminado yo mis niveles de marimba, ingresé al nivel instructor y desde entonces estoy dando clases de marimba. Estuve alrededor de dos años como alumno, porque tuve la facilidad de acoplarme bien al instrumento, avancé los niveles bastante rápido y después a los dos años ya estaba dando clases como alumno ayudante, inmediatamente ya fui instructor y pues ya tengo más de 15 años creo yo de pasar de instructor y hoy en día pues que hoy soy el director musical del grupo de marimba. Este espacio ha contribuido a la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes. A la vez es un espacio de recreación. Obviamente pues la metodología creo que ha ido mejorando. Hemos tratado de cada año mejorarla para que los alumnos se sientan un poco más satisfechos y que puedan tocar las diferentes canciones que aquí se les da. Bueno, he logrado tocar los tipos de canciones que he enseñado aquí, música nicaragüense, los Beatles, también cabe recalcar que gracias a esto he podido llegar a tocar como en bandas, música más que todo cristiana. Y me ha servido demasiado ya que me ha permitido expandirme tanto musicalmente como socialmente ya que he conocido personas que están en el ámbito de la música y me ha ayudado demasiado y me han enseñado también. También ha funcionado como un centro de rescate de la música folclórica nicaragüense, lo que permite fortalecer la identidad cultural. Y podemos ver como ha ido creciendo no solamente el interés de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes de promover nuestro propio instrumento, nuestra propia cultura, sino que también hemos ido valorando la marimba como instrumento y al marimista como el ejecutante. Y en el 2006 recibí creo que mi diploma de instructora, entonces fui rápida porque realmente esto te tiene que gustar, lo que vas a aprender te tiene que gustar realmente, no es porque tu papá te lo puso y tienes que aprender, no, te tiene que gustar porque si no no lo vas a aprender y eso es en todo. A dos décadas de funciones, esta escuela celebra su compartir tanto con sus alumnos como con las familias que disfrutan de la música nicaragüense al son de guitarras y marimbas. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas para De Sol a Sol, Jacqueline Saledón. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.